Las imágenes comenzamos y bueno, diciéndole bienvenido de las vacaciones. Nos encanta que se informe con un noticiero hecho, nosotros estamos listos para traerle lo último en cuanto a información que se ha generado tanto en El Salvador como en el mundo. Buenos días. Así es, lo más destacado a nivel nacional e internacional. Y bueno, vamos a comenzar presentándole parte de las imágenes que se generaron en las últimas horas y que bueno, generan también indignación. Bueno, una mujer murió arrollada por un autobús de la ruta 10. El lamentable hecho sucedió cuando ella regresaba con su familia de un paseo. Le tenemos el reporte completo más adelante, así que le invitamos desde ya que se quede con nosotros. Una información lamentable que se suma a muchas que ocurrieron durante el periodo de vacaciones que tienen que ver con la seguridad en las calles. Hablamos del automovilismo, la forma en que se maneja y la precaución que se debe tener, sobre todo cuando se conduce unidades de transporte colectivo. Y este lunes en nuestro espacio de la entrevista vamos a estar conversando de temas coyunturales. Recordemos que hay una cantidad importante de temas que han quedado pendientes y que quedaron, podríamos decir, en una pausa a raíz del periodo de vacaciones. Pero luego de finalizado este, pues inicia de nuevo el debate sobre temas como, por ejemplo, la seguridad con la operación Haki que permitió la captura de 77 personas y decomisar automóviles, decomisar propiedades a pandilleros. También hablaremos sobre qué va a pasar con la resolución de la ley de amnistía luego que fue derogada por la Corte Suprema de Justicia y qué pasa con las medidas de austeridad en el Estado. Ya escuchábamos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia estaba diciendo que el presupuesto de este órgano de Estado no puede ser menor del 6%. Entonces, de todos estos temas vamos a estar hablando con nuestro panel de analistas que hemos invitado esta mañana. Así es que los invitamos a que se mantengan pendientes desde ya del espacio de la entrevista a las 6.30. Sí, son temas que se toman como parte de la agenda, Manuel, y de los cuales hemos estado pendientes. Y seguimos este día que ya muchos regresamos de las vacaciones, han tenido seguramente un fin de semana largo y qué bueno que decidan informarse con nosotros. Pero bueno, también en temas de deportes, en temas de espectáculos y del clima hay información importante que queremos compartir. Así que le damos la bienvenida también a Carlos Artiga, Linda y Lorena. ¿Cómo están? Buenos días. Pero también hay información importante en el clima y es que para este día se espera que continúen las lluvias. Esto debido a una onda tropical que se está acercando al territorio salvadoreño. Además, para horas de la tarde y noche se espera también que el cielo continúe de medio nublado a bastante nublado. Así que todavía a continuar con el paraguas preparado para estar preparados antes de cualquier lluvia, cualquier precance que venga también. Ya que sabemos altas probabilidades de lluvia, especialmente para horas de la tarde y de la noche. Bueno, vamos a estar pendientes, a ver qué ocurre con el clima que continúa dándonos sorpresas. Desde temprano realmente ha estado bastante. Y en el tema del espectáculo también, Lorena, en el fin de semana la taquilla salvadoreña se vio marcadísima por el estreno de Suicide Squad. ¿Ya la fuiste a ver? Fíjate que lamentablemente una persona casi que en mi intención, porque me habló de las malas críticas que he recibido en la película, entonces no pude resistir, comenzar a leer críticas sin spoilers de la película. Y me dicen que si me decepcionó Batman contra Superman, esta me va a decepcionar más. Sí, a mí también me contaron que esas críticas fueron pagadas por Marvel. ¿Tú ya la viste? Sí. Pero la mayoría de críticas coinciden en que no es tan buena película. ¿Valdría la pena darle el beneficio de la duda? Es mejor ir a ver sin esperar mucho, porque entonces tú te puedes sorprender con lo que sea mejor que un 25% de aprobación. Sí, se esperaba más, realmente se esperaba mucho más de esa película que tenía, pues había generado altas expectativas en todas las personas, todas las campañas que habían realizado también, muchas marcas habían utilizado la imagen de los diferentes personajes. Y sí, la verdad muchos se han visto decepcionados, pero hay que verlo. Sí, a mí sí me gustó. ¿Por qué Lorena le gustó? A mí sí me gustó. Sí, yo se apoya. Bueno compañero, yo vamos a comentar más adelante qué pasa con el escuadrón suicida. De eso se trata, Manuel. Mientras tanto, vamos a continuar con el detalle de las noticias, o vamos a comenzar con el detalle de las noticias. Así es con lo que ha ocurrido en nuestro país, y es que el gobierno ha mostrado inconformidad respecto al presupuesto de algunas instituciones, y entre ellas está la Corte Suprema de Justicia. El tema genera debate cuando se habla si existe o no austeridad. El presupuesto para mí de la Corte es sobrado. Sin titubear, el ministro de Hacienda ha cuestionado el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Hace referencia a la necesidad de implementar políticas de austeridad. Y si uno mira los bonos que ellos se dan, que no son, no son varios bonos al año, tienen un seguro médico de cerca de 7 millones de dólares. Declaraciones que parecen incomodar al presidente de la CSJ. Pues cómo no, si hay bastante austeridad. Considera incomprensible que se cuestiona el presupuesto anual de su institución. Asegura que este año se han visto obligados a apretarse el cincho para solventar necesidades que en el camino han aparecido. Para este año, con esto de las videoconferencias y esas cosas que se establecieron por ley, nosotros no teníamos dinero para eso. Tanto el ministro de Justicia y nosotros hemos estado viendo de qué manera, sacrificando otros proyectos. Si de cubrir necesidades se trata, para 2017 tendrían que solicitar más fondos, dice Oscar Armando Pineda. Sin embargo, recientemente el tema fue abordado con Hacienda para lograr acuerdos presupuestarios. Hemos llegado al 6% que no puede ser menos, porque la Constitución obliga que el presupuesto del órgano judicial no puede ser menos del 6%. Es un piso, techo no hay, hay piso. El presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para 2016 fue de 265 millones de dólares, cifra que generó debate. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Y el vicepresidente de la República habló sobre la necesidad que algunas instituciones elaboren presupuestos austeros para 2017. Oscar Ortiz dice que es necesario hacer conciencia que en algunas entidades hay partidas que deben desaparecer para buscar ahorro. Y en el presupuesto de 2017 ya se tendrá que construir también con ciertos criterios de esta ley de responsabilidad fiscal y que implica tratar de garantizar que lo que se ingrese es lo que se gaste. Y ahí, si hay que hacer y tomar medidas de carácter restrictivo a nivel del Estado, a nivel de las instituciones, pues ese será un tema que va a estar en la discusión. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia también habló de otros temas. Se refirió al debate que sigue generando la sentencia que deja sin efecto el cargo de los diputados suplentes. Para Oscar Pineda Navas, lo mejor era esperar que la actual legislatura concluyera antes de declarar inconstitucional los cargos de esos diputados. Cada diputado, diputado propietario, tiene una representación dentro del electorado. En un momento determinado, si este diputado, por A o B razón, no pudiera estar presente justificadamente en la Asamblea, ¿quién lo podría suplir? Hablemos de casos de muerte, enfermedad, de cualquier cosa. Ese tipo de cosas fue de las que yo considero que debían de haberse tomado en cuenta. Se encuentran en acción en este día lunes. Comenzamos con Néstor. Néstor, buenos días. Buenos días, compañeros. Así es, ya nos hemos desplazado para iniciar esta jornada laboral. Estamos hablando de la segunda semana de agosto que está iniciando, 8 de agosto del año 2016. Ya después de las vacaciones para muchos en estas fiestas patronales de San Salvador. Y bueno, primero nos encontramos ya acá sobre el Boulevard Constitución, exactamente a la altura de este monumento, para mostrarles cómo se encuentra el tráfico vehicular. Y lo van a ver ustedes en este momento, cómo se encuentra. Está bastante, bastante despejado todavía. Sin embargo, pues ven ustedes ya el ingreso de vehículos, sobre todo con el sentido que viene desde la carretera de Oro, que es lo que normalmente se da acá en la Boulevard Constitución, que los vehículos ven ingresando de las diferentes zonas, sobre todo del norte del área metropolitana, si vienen de Apopa, y los diferentes municipios de los alrededores como mexicanos. Así que esto es el panorama en cuanto al tráfico vehicular acá en la zona, todavía bastante, bastante despejado. Sin embargo, también les vamos a compartir en este momento la agenda periodística que va a desarrollar Canal 12 en esta mañana, así para que lo tomen en cuenta las personas que van a estar pendientes de las siguientes emisiones de noticiero Hechos. Este día, de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, estará David Morales, que es actualmente el procurador, que es el procurador saliente, estará dando a conocer los logros de su gestión al frente de la institución, que quedará céfala debido a que los diputados aún no han logrado un acuerdo para elegir al sucesor o reelegirlo en el cargo. Así que esto es lo que va a suceder a las 7.30 de la mañana en un hotel capitalino. A las 9 de la mañana, el local de conferencias del CESTA tendrá una junta, el CESTA junto al servicio de Jesuita, Comunidades Unidas de Jeusulután, y líderes y lideresas indígenas de varias zonas del país, darán a conocer el impacto del cambio climático en la agricultura de sus zonas. Recordemos que el cambio climático ha dado un impacto muy fuerte en los últimos años, sobre todo en las diferentes cosechas, entonces va a dar un consolidado de cómo va hasta el momento este impacto en los últimos años. Bueno, a las 10 de la mañana también comentarles que en el cuartel de la Policía Nacional Civil se dará una conferencia de prensa, ya que esta institución estuvo brindando un plan de vacaciones agosto 2016 y estarán dando cuáles fueron los resultados que esto arrojó. Todos los números, las personas, el consolidado de cuántas personas también fueron sorprendidas manejando bajo los efectos de bebidas embriagantes, solo hasta ayer iban 53 por lo menos, entonces hoy se va a dar el consolidado final, ya incluyendo lo que sucedió este domingo 7 de agosto. A las 10 de la mañana también en la Torre de Gobernación, autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil darán su propio consolidado. Esta institución que además de los incidentes de la parte de la Policía Nacional Civil tiene también todas las emergencias atendidas de parte de las instituciones de socorro y todos los sucesos que han ocurrido de emergencias durante esas vacaciones desde el primero hasta el 7 de agosto en estas fiestas patronales 2016. Y también a las 11 de la mañana en la Fiscalía General de la República diputados y diputadas suplentes del partido político FMLN presentarán denuncia ante la Fiscalía General de la República contra magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por delito de prevaricato. Recordemos esto después de la resolución de la Sala de lo Constitucional de que no podían los diputados suplentes ejercer en lugar de los diputados propietarios dentro de la Asamblea Legislativa. Así que estos serán denunciados esta mañana a las 11 en la Fiscalía General de la República por este delito de prevaricato. Así que esta es parte de la agenda periodística que estará cubriendo los equipos de Canal 12 para que lo tomen en cuenta y toda la información y también lo que surja durante este día en la información de última hora será desarrollado en las diferentes emisiones de Noticiero Hechos. Compañeros, vuelvo con ustedes con esta información. Gracias Néstor, buen día para ti y bueno, nos estamos enlazando también con Marcela Rivera hasta otro punto. Ya veíamos que como tú bien nos lo informabas, 5 con 52 minutos y está bastante fluido en la zona del Boulevard Constitución. Así que bueno, vamos a verificar cómo se encuentra la calle Sisimiles. Marcela, buenos días. Muy buenos días compañeros, un gusto saludarlos este lunes y bueno, les voy a mostrar cómo está el panorama sobre la calle Los Sisimiles para que ustedes vean lo despejado que está en ambos sentidos. Y buena noticia también para los conductores de los vehículos particulares porque ya pueden transitar por este tramo hacia la Plaza México. Y bueno, también les voy a comentar acerca de las restricciones que hay a la hora de circular en este tramo y es que se prohíbe el paso de transporte colectivo sobre esta calle que estamos viendo en pantalla. También está prohibido estacionar en parqueo del Centro Cultural. También la carga pesada sobre Redondel, México, a la 33 Avenida Norte que es la que conduce hacia la Alameda Juan Pablo II o hacia la calle Gabriela Mistral. De igual forma se mantiene prohibido la circulación de la carga pesada en la calle Los Sisimiles también, en la calle Sin Nombre, entre Certracen y la Plaza Mariachis. De igual forma, algunas de las rutas de las unidades de transporte colectivo han sido modificadas este tramo y en caso que ocurra una tormenta fuerte y suba el nivel de agua se va a cerrar el paso en la calle Los Sisimiles de Centro Cultural a Redondel, México, así como 33 Avenida Norte y una cuadra desde Redondel, México, al norte y una al sur. Eso también por el riesgo que continúa acá en la zona. Ya hace unos días también veíamos que también las autoridades del Ministerio de Obras Públicas anunciaban la reparación de un primer tramo de esta bóveda que pasa justamente debajo de estas calles. Ya hace falta el segundo, sin embargo la alerta naranja aún continúa y se espera finalizar ya los trabajos del segundo tramo de esta bóveda en seis meses. Por el momento ya está habilitado el paso vehicular para los carros particulares sobre esta calle, no así para las unidades de transporte colectivo ni vehículos pesados. Y bueno, ese es parte del ambiente que les tengo, pero también les vamos a mostrar cómo está el cielo. Está nublado, está bastante fresco también, así que si usted padece de frío, lleve siempre su abrigo. De igual forma, su botellita con agua para estarse hidratando, especialmente en horas de la tarde, ya que hace bastante calor. Y bueno, compañeros, este es el panorama que les tengo desde la calle Los Cisimiles. Gracias, gracias Marcela Rivera por ese reporte. También agradecemos a Néstor Hernández que nos estaba platicando cómo se encuentra el tráfico a esta hora en la zona del Boulevard Constitución. Feliz día, compañero. Buenos días, compañero, gracias. Igual para ustedes, buen día. Y bueno, también agradecer a las personas que ya están conectadas con nosotros a través de Facebook. Estamos recibiendo ahí sus comentarios y aprovechamos también para presentarle estas imágenes desde uno de los puntos donde suele complicarse de manera muy particular los días lunes o los días viernes. Y es la carretera Los Chorros, particularmente para las personas que se incorporan desde el occidente del país. Sabemos que muchos que viven en Santa Ana, en Sonsonate, el día lunes se incorporan ya a sus actividades laborales y suele complicarse un poco. Ya lo veíamos ahí, bastante complicado para hacer las 5.55 minutos. Es un típico lunes ya para todos, un día de labores ya para todos, regresa toda la actividad productiva y es por eso que el tráfico también vuelve a ser noticia porque ya todo el mundo se está movilizando a esta hora de la mañana rumbo a las diferentes instituciones y empresas. Así es, son las 5.56, vamos a hacer una pausa comercial e invitamos a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Los hechos violentos no cesan en el país. Los cadáveres fueron encontrados en el área metropolitana de San Salvador. Conozcamos más en el siguiente reporte. La zona central del país fue blanco de hechos violentos este domingo 7 de agosto. El cadáver de un hombre fue localizado envuelto en sábanas sobre el kilómetro 4.5 de la carretera Troncal del Norte, jurisdicción de Ciudad Delgado. Supuestamente fue tirado en horas de la madrugada sobre el kilómetro 4.5 de la carretera Troncal del Norte, viniendo de Apopas a San Salvador, frente contigo a una iglesia. Y frente a Repuerto Racing Jr., el cadáver está completamente quebrado de la columna y está ahí doblado. Una mujer se acercó a la escena en busca de noticias, ya que un familiar se encuentra desaparecido. Pero nadie pudo identificar el cadáver que fue abandonado frente a las instalaciones de una secta religiosa. El papá de mi hijo. ¿Pues no lo hará identificar a la persona? No, ahorita no me dieron chance, tengo que esperar. ¿Y hace bastante desaparecido? Allí en el lado se le dio. ¿No ha tenido ninguna información? No, ni el teléfono contesta, ni nada. Pero no fue el único homicidio perpetrado. En la calle Delgado, frente al mercado Tinetti de San Salvador, un taxista pirata que laburaba en los alrededores de mexicanos, fue encontrado sin vida al interior de su vehículo. En ambas escenas no se pudo comprobar que los fallecidos eran miembros de estructuras criminales, pero sí fueron encontrados en zona donde operan estas. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Néstor Hernández. Y los hechos violentos continuaron durante el fin de semana. La madrugada del sábado, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en la calle Bogotá y Avenida Las Amapolas de la colonia San Mateo. En San Salvador, el hecho sucedió a pocas cuadras del campo de la feria. Las víctimas fueron identificadas como Ramiro Alexander Ayala, de 26 años, y André Godínez Cruz, de 19. También el sábado, en el departamento de La Paz, las autoridades informaron sobre un doble homicidio en Santa María Ostuma. Se trata de miembros de estructuras criminales. Y ante la situación de violencia que se vive en nuestro país, una procesión por la paz y la reconciliación partió desde el Parque Cuscatlán para recorrer las calles de la capital. Esta fue organizada por la Iglesia Luterana Salvadoreña y en ella participaron jóvenes y niños que pidieron un cese a la situación de violencia en nuestro país, de la cual es mayormente vulnerable este sector. Definitivamente es por la paz y la reconciliación. Nosotros somos una Iglesia que le damos especial énfasis a cumplir la misión de Dios a favor de los derechos humanos, a favor de la paz, a favor de la reconciliación. Y todo esto puede suceder si podemos cumplir la justicia. Y nos sentimos muy contentos de poder convivir con todas estas comunidades que han venido y por paz lo hacemos, para pedir paz. Y en un caso que sigue en desarrollo, el vicepresidente de la República dijo que la operación Jaque fue planificada en el marco de las medidas extraordinarias para cortar la entrada de dinero a estructuras delincuenciales. aprovechó para asegurar que el tema de los 25 millones de dólares que supuestamente recibieron delincuentes en la llamada a tregua entre pandillas es un dato no verídico que servirá para continuar las investigaciones. Eso es una información, las investigaciones hay que esperar, las investigaciones van a ir dando la pauta para saber exactamente las fuentes donde se nutre este tipo de criminales y sobre todo si esas fuentes también tienen determinados puntos de emisión y esos puntos de emisión también hay que golpearlos. Bueno, un caso que sin duda va a seguir generando reacciones. Manuel, un caso que continúa en investigación y del cual vamos a conocer más resultados más adelante. Y así es, ya llegó la hora de conocer qué va a pasar ahora respecto al clima en el territorio salvadoreño. Les cuento que para este día se espera que continúe la influencia del flujo del este, además el acercamiento de una onda tropical a los planos caribeños de Nicaragua. Estos sistemas, importante tomar en cuenta que junto a una vaguada en capas altas de la tropósfera contribuirán para que en horas de la tarde y noche se tengan chubascos y tormentas eléctricas dispersas de moderada a fuerte intensidad. Principalmente en la zona norte, en la zona occidental y central del país, además esperan ráfagas de viento antes de estas tormentas. El ambiente, cabe mencionar, continuará cálido durante todo el día y vamos a conocer, por supuesto, las temperaturas que se generarán en las distintas zonas del territorio. Iniciando por San Salvador, una temperatura máxima de 31 grados, una mínima de 22 grados, aquí con probabilidad de lluvias. Nos vamos ahora hasta Santa Ana con una temperatura máxima de 33 grados, una mínima de 21 grados y de igual manera probabilidad de lluvias. Y nos vamos por su parte hasta San Miguel con una temperatura máxima de 33 grados, una mínima de 22 grados y de igual manera probabilidad de lluvias. Además, es importante conocer la hora de la salida y la puesta del sol. Les cuento, la salida se registró a las 5 con 43 de la mañana y la puesta se espera sea a las 6 con 22 minutos de la tarde. Así que recuerde a preparar ese paraguas porque para este día se siguen esperando lluvias y de hecho, desde tempranas horas de la mañana también se ha registrado unos cuantos chubascos, un clima también y un cielo bastante nublado es parte de lo que se espera para esta tarde y para principios de la noche de este día lunes 8 de agosto. Así que preparar la ropa al paraguas como les comenté y con esta información del clima regreso con ustedes, compañeros. Vamos a continuar con más información. Un alto a la explotación minera pidieron autoridades de la Iglesia Católica. Veamos más a continuación. A la Honorable Asamblea Legislativa emita una ley que prohíba la explotación minera en nuestro país usando cianuro por ser un veneno sumamente letal. Con estas palabras Monseñor José Luis Escobaralas, arzobispo de San Salvador extendió el llamado al órgano legislativo que varias comunidades de diversas zonas del país han hecho durante los últimos años, que separe la explotación minera y la contaminación de mantos acuíferos. Alas también se refirió al fallo que espera el país por parte del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones por la demanda interpuesta a Pacific Rim a quien se le denegaron algunos permisos de explotación. Alzo la voz para pedir a el CIADI, Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, que no castigue a este país por no permitir la explotación minera. Una sentencia condenatoria para El Salvador sería muy injusto. Respecto a esta petición que realizó durante la homilía frente a Catedral Metropolitana, en la última misa de las fiestas patronales, la población salvadoreña reaccionó con apoyo hacia la máxima autoridad de la iglesia en El Salvador. Sí, es bien importante porque nuestros recursos naturales tenemos que mantenerlos, que nadie los lleve, los vendan. Entonces, eso sería bueno que todo, pues, esa autoridad y esa ley hubiera para que no se lo llevaran, ni lo vendieran. Pues que ya era tiempo que se pronunciaran porque lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro país se está quedando sin nada. ¿Sin recursos? Sí, sin recursos. La motivación de Monseñor Escobaralas para exigir a la Asamblea una ley de esta naturaleza se argumenta en la violación de derechos humanos relacionados con la salud a la que se vería expuesta la población salvadoreña. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, importante tema el que estaban abordando y petición muy interesante también sobre cuidar nuestros recursos naturales. Estaremos pendientes de cuáles son las reacciones también de los miembros de la Asamblea Legislativa ante esta petición. Continuamos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, queremos comentarle que hace algunos minutos, Manuel, ya nos estábamos enlazando con Marcela Rivera hasta la calle Los Isimiles y nos comentaba de algunas medidas que se están implementando justamente por la reparación de la cárca ahí sobre el boulevard Tutunichapa. Así que bueno, le vamos a presentar un reporte completo a continuación de esas obras que se están realizando para que usted lo tome. Y de las medidas anunciadas por Protección Civil y por el Ministerio de Obras Públicas. La reparación de la bóveda y hundimiento en la zona de la calle de la calle Sisimiles y bulevar Totunichapa lleva un avance de un 15% según las autoridades. Ya se realizó el estudio para evaluar el estado de la infraestructura. Y encontramos precisamente la diversidad de daños que estamos hablando. En algunos de ellos ya existe parcialmente zonas de la bóveda en la cual el piso ya no se encuentra, pero gracias a Dios no son daños estructurales severos y son menores de los que habíamos considerado antes. La alerta naranja en la zona se mantendrá por parte de Protección Civil que desde las 0 horas del 8 de agosto tomará nuevas medidas. Se habilita el paso de vehículos livianos sobre la calle Cicimiles entre Boulevard de los Héroes y Redón del México, pero se prohíbe el paso de vehículos pesados y transporte colectivo. El Centro Cultural Salvadoreño no podrá utilizar parqueo de vehículos en el área donde pase la bóveda. Prohibido el paso de vehículos pesados sobre Redón del México. Prohibido el paso de vehículos pesados entre Certracen y Plaza Mariachi. En caso de fuertes lluvias y aumento de caudal en la bóveda se cerrarán los tramos de la calle Cicimiles, 33 Avenida Norte y calle Entre Certracen y Plaza Mariachi. Según las autoridades estas medidas estarán vigentes durante el periodo de reparación de la bóveda que sería de al menos seis meses. De la calle Cicimiles si permitimos el paso de transporte pesado puede generarse una situación de daño grave a la bóveda. Si se generarían y pueden generarse daños graves a la bóveda y esto no se explican porque tiene un sector un tramo tiene un tipo constructivo diferente de lo que se tiene en el bulevar Tutunichapa. La inversión realizada hasta el momento alcanza los 1.2 millones de dólares entre la reparación de la cárcava y evaluación y reparación de daños en la bóveda de la quebrada Chilismuyo. Con imágenes de Ricardo Tobar este es un reporte de Néstor Hernández. Seguimos y les comentamos que Protección Civil presentó un nuevo balance sobre las atenciones brindadas durante la época de vacaciones. Veamos el reporte a continuación. El tradicional consolidado que brinda Protección Civil durante el periodo vacacional refleja que desde el pasado 1 de agosto hasta el domingo 7 se reportaron 281 accidentes de tránsito, 221 personas lesionadas por diversas causas y 11 fallecidas. Un total de 110 rescates 58 el año pasado aquí hay casi un 90% más pero cuando se habla de rescate siempre es un dato que podemos considerar positivo porque son víctimas probablemente que pudieron haber perdido la vida. En cuanto al trabajo de la corporación policial durante las fiestas patronales al menos 53 personas han sido detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. Situación bien especial que la misma cantidad que hubo el año pasado que fueron 53 este año hemos capturado 53 personas por conductores peligrosos. 10.127 esquelas fueron el año pasado y este año 9.293. Este año han sido menos pero hay un dato muy relevante que las esquelas por falta muy grave han sido mayores. En comparación al año anterior las autoridades han reportado un incremento en la cantidad de emergencias atendidas 636 en el presente año por 570 en 2015. Con imágenes de Ricardo Tobar este es un reporte de Néstor Hernández. Y agregamos que un hombre identificado como José Manuel Hernández de 46 años fue atropellado por una motocicleta en el redondel del árbol de La Paz. Según cuerpos de socorro la víctima se disponía a cruzar la calle cuando el motociclista quien transitaba en la zona no se percató y lo envistió. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial y el conductor de la motocicleta fue capturado en el lugar por la Policía Nacional. Y hay otro caso lamentable una mujer murió arrollada por un bus de la ruta 10 cuando regresaba de un paseo familiar. Veamos los detalles a continuación. Como siempre siempre se escapa pero de la justicia de Dios no van a poder escapar. Palabras que muchas veces son utilizadas de consuelo. Palabras que Diana utiliza como resignación ante el fallecimiento de su hermana Vanessa Valiente una mujer de 28 años de edad quien fue atropellada en un hecho confuso. Lo que esperaban fuera un viaje para divertirse en familia se convirtió en el peor recuerdo. Todo comenzó tras una discusión entre la fallecida y un pasajero que disponía a abordar la ruta 10 en las inmediaciones de la calle Montserrat y la 47 avenida sur en San Salvador. Un hombre me le pegó una manada en la cara a la niña y yo reaccioné y le pegué en la espalda y le dije ¿por qué me le pega? le dije yo vino él y se volteó y le pegó un trompón al papá de la niña en el labio. Ella se subió cuando ella se subió al bus lo que hizo es cerrar la puerta. Esa acción atrapó las manos de Vanessa justo en el momento en el que ella intentaba abordar el bus. Tras el forcejeo para poderla liberar el motorista abrió la puerta ocasionando su caída y su muerte. Y le pasó primero la llanta del primero le pasó unos pies entonces ella todavía estaba con vida y me imagínese que le pasó la llanta de atrás encima. En cuestión de segundos y ante la mirada atónita de toda su familia el motorista del transporte colectivo se dio a la fuga el bus fue localizado unas cuadras más adelante según testigos luego de estacionar el automotor el conductor se esfumó confundiéndose entre los pasajeros. La víctima deja tres menores de entre 8 y 12 años de edad en la orfandad familiares piden a las autoridades pongan cartas en el asunto para dar con el paradero del conductor con imágenes de Gerson López informó Antonio Valladares Bueno esperamos que las autoridades hagan su trabajo y lleven ante la justicia a esta persona Más hechos un fallecido y al menos seis lesionados dejó un accidente de tránsito en la carretera al puerto de la libertad La causa habría sido la invasión del carril La imprudencia al volante nuevamente protagonista de una tragedia Melvin Toledo de 32 años conductor del vehículo color azul murió luego de chocar con este otro automotor Preliminarmente tenemos que ha sido una invasión de carril por el vehículo responsable que sería el particular 163 138 azul Todo ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera al puerto de la libertad otras personas que viajaban en el vehículo gris resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial Cuatro de gravedad cuatro dos de ellas estables de ahí las demás están ya en el San Rafael recibiendo atención Accidentes de tránsito como este reconfirman los datos proporcionados por las autoridades a lo largo de la vacación La invasión de carril y la velocidad inadecuada continúan como las principales causas de tragedias en carreteras Con imágenes de Israel Cortés este es un informe de Rosa Murataya Y un grupo de turistas se llevó el susto de sus vidas en un accidente protagonizado por el autobús donde viajaban esto en Guatemala El percance dejó varias personas lesionadas La información es gracias a la red de noticias Alva Vision La emoción y la diversión de 50 turistas salvadoreños casi termina en tragedia este sábado cuando el bus Pullman donde viajaban sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 36.8 de la bajada de las cañas El grupo de extranjeros salió a las 2 de la mañana del jueves de la capital del Salvador llegaron a la capital guatemalteca y este día tendrían una visita a esa ciudad colonial llegarían al mercado de artesanías de la terminal comentó uno de los pasajeros entre lágrimas por el susto del incidente Al lugar acudieron cuerpos de socorro quienes atendieron algunas víctimas en el lugar con golpes leves y fue necesario trasladar a 7 personas al hospital departamental con trauma en diferentes partes del cuerpo Para ello utilizaron 5 ambulancias indicó Mario Upum vocero de bomberos municipales departamentales El piloto del bus fue identificado como Santos Cornelio Cruz de 37 años quien indicó a las autoridades que el sistema de freno no le respondió en la bajada y que decidió tomar la segunda rampa pero no le dio tiempo para evitar chocar en las curvas por lo que decidió tomar la tercera rampa para detener la marcha del bus indicó desconocer la ruta pues nunca había venido a Guatemala y agradeció a Dios por estar con vida y que ningún pasajero falleció en ese accidente además comentó que nunca más volverá a Guatemala El accidente ocasionó un poco de tránsito vehicular en el ingreso a la ciudad colonial por espacio de una hora agentes de la policía nacional civil de Dicetur trasladaron a los pasajeros que no fueron llevados al hospital a su delegación para poder brindarles el apoyo y evaluar si continúan su viaje de una semana en este país o si por el contrario regresan En más información una mujer de 76 años murió luego que su casa se incendió en la comunidad de los próceres de la colonia Zacamil La víctima fue identificada con María Julia Pichinte Las autoridades sospechan que la causa del siniestro fue una falla en la instalación eléctrica aunque también dijeron que una vela habría sido dejada encendida provocando el incendio En la vivienda también hubo daños materiales Solamente tenemos como hipótesis una de ellas es mala improvisación de extensiones eléctricas y la otra puede ser que la señora ocupaba velas para ponerle a un santo porque no veía malas condiciones de la vivienda y todo eso pues pudo generarse lo que es el fuego 6 de la mañana con 28 minutos nos vamos a enlazar ya con nuestra unidad motorizada también para hacer un recorrido y presentarles el reporte del tráfico vehicular así que desde acá saludamos a Gerardo Borja Carlos muy buenos días saludos a todos en el estudio como pueden ver los encontramos en la calle San Antonio Abad en el sentido que conduce hacia la Universidad Nacional pueden ver ya hay un poco de tráfico bastante complicado para que tomen en cuenta las personas que van a salir de sus hogares en este momento seguidas bueno alcanzamos a ver las imágenes Gerardo a qué altura exactamente estás de esa arteria exactamente me encuentro 200 metros abajo del monumento La Chulona bueno sí como tú bien lo mencionabas ya a las 6 de la mañana con 29 minutos creemos que ahí en el alto se empieza a generar un poquito la carga vehicular y es importante que recordemos verdad que estamos regresando ya de las vacaciones solamente tal vez habrá algunas instituciones educativas que todavía sigan esta semana de descanso pero por lo demás quienes trabajamos pues ya nuevamente en las calles definitivamente nosotros empezamos una semana normal los días lunes pues todo comienza a volver a la normalidad lo que es el tráfico vehicular la influencia de personas si no me equivoco el día de ahora o el día de la mañana ya las personas los estudiantes ya estarían regresando sus respectivas escuelas y colegios también gracias Gerardo además aquí siempre hay que hacer una acotación aquí siempre hay tráfico este semáforo que es el que viene bajando del redondel constitución hacia la Bernal se hace una cola tremenda ahí siempre y es punto de asalto también Gerardo así que hay que tener cuidado es un punto de asalto de generales conocidas como dicen los abogados así que con mucho cuidado Gerardo muchas gracias por el reporte gracias a usted y con eso nos vamos a ir a una pausa y regresamos con el espacio de la entrevista para este día lunes gracias por continuar en sintonía de canal 12 saludamos a esta hora quienes le dan seguimiento a nuestra transmisión en facebook en esta red social y también a quienes nos sintonizan a través del canal 181 del sistema sky la pausa en la que entró el país luego del feriado agostino pues ha concluido y es momento de retomar el análisis y el debate de muchos temas que han quedado pendientes esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar de algunos de los temas y para ello hemos invitado a un grupo de analistas para que nos den su opinión su punto de vista sobre una diversidad de situaciones que han ocurrido previo a la vacación y durante la vacación también se encuentra con nosotros pues Juan José Martel como parte de este equipo de analistas que como les decíamos hemos invitado a quien le damos la más cordial bienvenida Juan José ¿qué tal? ¿cómo estás? Gracias amigo un gran gusto estar acá también se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Vía Corta a quien bueno ya todos conocemos muy bien y por supuesto que le vamos a pedir su opinión también sobre otros temas ingeniero un gusto saludarlo un gusto muy buenos días un gusto estar con todos los compañeros también se encuentra con nosotros el abogado Julio Valdivieso quien bueno también nos va a dar su punto de vista sobre diversos temas que están ahí en la agenda del país Julio bienvenido a Canal 12 un gusto estar contigo y con los compañeros bueno yo creo que comencemos hablando del tema de la seguridad pública existe bueno una situación que ocurrió el 28 de julio para ser exactos cuando la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil asestaron un golpe a lo que se considera una estructura que manejaba las finanzas de una pandilla se incautaron una cantidad grande de vehículos incluso de autobuses una serie de propiedades y bueno incluso se habló de la tregua y se habló de una serie de elementos que están ahí y que en un caso que todavía está en desarrollo porque la misma Fiscalía General de la República ha dicho que es un proceso que todavía está en investigación lo importante en este caso es dijo el Fiscal General de la República que se asestó un golpe al financiamiento de las pandillas y se habló y se dimensionó la cantidad de dinero que estas personas estaban manejando comencemos hablando de eso ingeniero ¿cómo ve usted esta situación de este golpe que han asestado las autoridades a esta estructura criminal y que bueno nos ha puesto en otro plano la situación de las pandillas? bueno yo creo que es un elemento sumamente importante esta acción no se había dado hasta ahora en ningún momento el desarrollo de las maras o de las pandillas siempre uno entraba en dudas porque a la hora de las tomas de las capturas en las casas usted veía gente con una forma de vida o muebles lugares de gente que uno dice bueno pero ¿dónde se quedan con tantos millones que seguramente ingresan? uno escuchaba a los empresarios de autobuses hablar de que pagaban en estaciones hasta 30 millones de dólares al año en algún momento lo dijeron ¿dónde estaba todo eso? esta vez es un hecho importante porque se va a donde realmente le causa un daño a las estructuras que esa es la parte financiera el golpe en Honduras tiene una orientación similar a este y el punto ahora está en que bueno cómo se concreta esto cómo se judicializan estas acusaciones de manera tal que realmente la acción de la fiscalía sea eficiente la acción de la fiscalía no basta con una captura y un señalamiento la eficiencia termina en que se lleva al tribunal se judicializa y realmente las personas responsables simplemente pagan su pena son condenadas y pagan su pena esa parte es la que obviamente falta la fiscalía tiene un plazo que se le asigna a los jueces para finalizar las investigaciones y todos estamos esperando de que eso no sea un show como algunos han dicho mire pero hasta dónde es un show publicitario mediático yo tengo la confianza que la fiscalía en este momento tiene otra actitud no es la del pasado de simplemente un show político sino que realmente se busca enfrentar un tema recordemos también que ahora hay una política de los Estados Unidos para el Triángulo Norte precisamente para enfrentar este tipo de delincuencia y eso creo que hay que tomarlo en cuenta más que una política también hasta hay cierta exigencia de que se debe trabajar para combatir el crimen organizado en el Triángulo Norte y recordemos que las pandillas lastimosamente tienen presencia en Guatemala en Honduras y también aquí en El Salvador bueno y hay que por eso mismo decía esa noticia de que de Honduras se da una iniciativa del presidente de crear una coordinación por lo menos entre las policías o cuerpos especializados para que operen y enfrenten esto entre los tres países porque no hay ninguna duda de que las fronteras son totalmente abiertas en la práctica para este tipo de delincuentes y entonces pasan de un lugar a otro Julio ¿cuál es su punto de vista sobre esta situación? En todo hecho hay como dos fases una fase de investigación que le compete a la fiscalía y a la policía y viene quizá la etapa más difícil y la más importante que es la fase de judicialización del caso donde ya entra el órgano jurisdiccional a evaluar todo lo hecho por los órganos auxiliares ojalá esto en realidad termine con una sentencia condenatoria de acuerdo al mérito de las pruebas y que esto no se vaya a convertir básicamente en yo no le diría en un show sino que más que todo en un aspecto puramente mediático ¿verdad? por primera vez se quiebra uno de los pilares fundamentales del crimen organizado en este caso la pandilla y es la fuente de ingreso si tú no controlas la fuente de ingreso para mantener toda esa estructura operacional de la delincuencia no cuesta cinco centavos y no es un dinero que lo tenés debajo del colchón es un dinero que en realidad o está en el sistema financiero de este país que te tiene que poner muchísima atención a este tema hay formas claves sabe cómo entender porque no lo pueden dejar de usar o de utilizar ahí podemos ver entonces la fragilidad en que el sistema se está dijéramos enfrentando en un momento determinado sería muy interesante también que ojalá no se quede en la estructura primaria dijéramos de la puramente pandilleril o de las de la captura sino que ver cuáles son los medios que esta gente ha utilizado en todo el sistema financiero yo no creo que ese dinero haya estado escondido como te repito debajo de un colchón o en un armario tiene que haber sido utilizado de otra manera esto también dejo claro que hay dos grupos los que operan en las calles y los que manejan el capital claro es que a mí el de las calles en realidad es dijéramos el que paga el que pone los muertos el que hace las acciones pero hay otro grupo más atrás el pensante el que administra todo este tipo de dinero todo este tipo de infraestructura que no solo te digo tiene al sicario tiene al que maneja el vehículo no el que administra los fondos el que lava los fondos ¿verdad? y sobre todo la estructura financiera a donde la tienen resguardada entonces ojalá que esto no se vaya a quedar aquí nada más y como en este país vivimos en la época dijéramos de la mediatez dentro de 15 días sucede otra situación y aquí es borrón y cuenta nueva nada más con lo que pasó con un diputado se borró toditito lo que se había pasado anteriormente y a todos se limitaron a ver el tema puramente mediático ojalá que esto no suceda Juan José considera que esto debería dar el impulso para una investigación o para continuar la investigación del caso de la tregua de 2012 porque también este tema ha surgido como parte de esta investigación esta operación que las autoridades le llamaron operación hacking se han dicho muchas cosas en torno a las declaraciones que han dado algunos de los capturados las declaraciones que han dado algunas autoridades sobre todo el proceso para llegar a esa estructura ¿cómo ve usted la situación Juan José? Yo veo que la operación hack ha sido quizás uno de los procesos investigativos más complejos que ha desarrollado la policía nacional civil en coordinación con la fiscalía general de la república pareciera ser que no habían antecedentes de investigación seria a fondo sistemática generalizada de cómo se estaba lavando el dinero de las extorsiones y de otros negocios ilegales que se estaban manejando en torno a las pandillas a pesar de que esto era vox populi desde hace mucho tiempo pero que bueno que ya empezó y eso es lo primero estas no son estructuras que surgen por generación espontánea o de la noche a la mañana lo que se ha desmantelado es una estructura criminal que lleva años poderla montar poderla organizar y que había estado operando con total impunidad y con la complicidad de quien sabe que actores han participado ahora esta es una esta debe de ser una primera medida porque esto es a una pandilla hay dos pandillas principales pero en segundo lugar no ha golpeado toda la pandilla ha golpeado una parte importante pero ahí queda más cosa cuando uno ve el sistema de extorsión es una línea criminal generalizada en todo el país aquí prácticamente todos pagamos de alguna forma de manera directa o de manera indirecta la extorsión y digo de manera indirecta porque si a la tiendita donde yo voy a comprar el aceite y la libra de arroz la están extorsionando me le va a subir aunque sea un centavo para compensar ese proceso en ese sentido yo creo que han dado un primer paso pero hay que comenzar a caminar no basta con un solo paso y yo diría que hay que caminar en varias direcciones en primer lugar tienen que continuar profundizando el control de la Mara MS segundo tienen que tomar en cuenta que también hay otra Mara que tiene estructuras más o menos complejas pero al menos similares que seguramente ya está en proceso de investigación en tercer lugar yo creo que con esto a pesar de lo imponente que aparece que un motel que una barra show que buses pero esto es lavado de bajo nivel todavía el crimen organizado lava dinero a varios niveles este es un nivel bajo hay que subir al siguiente nivel medio y a ver si tal vez pudiésemos llegar al nivel más alto donde ya no se lava en buses ahí se lava en los offshores en Panamá y en otros paraísos fiscales vamos a ver hasta donde y ese es el reto que yo creo que el país tiene que estar pendiente de hacer en segundo lugar hay que regionalizar este es un problema como bien decía Jorge del Triángulo Norte y entonces no sería raro que también que así como las pandillas en su estructura organizativa territorial sean al menos regionalizados en esta parte del área centroamericana también las estructuras de lavado las estructuras de crimen organizado que están moviendo recursos económicos también están regionalizadas entonces es importante no solo en esta fase ha sido importante la coordinación fiscalía policía pero va a ser importante mantenerla no vayan a entrar a pelearse porque ayer empecé a oír declaraciones de que el dinero incautado va a ser mío si comienzan a pelearse por eso van a romper todo lo positivo que han hecho que es un trabajo coordinado en el cual tanto la fiscalía como la policía tienen grandes méritos ambos han cumplido con su papel ojalá no se peleen porque no solo deben de trabajar unidos sino que tienen que empezar los niveles de coordinación con el resto de la región solo así se va a debilitar la mar en el territorio al adversario se le derrota si se golpean sus fuentes de poder no bastaba con estar capturando decenas o hasta cientos de pandilleros si no se tocaban las estructuras que generan poder creo que ese es el paso que se ha dado ahora y eso es lo positivo ingeniero como ve usted el tema seguridad porque si hablamos por ejemplo del choque a las pandillas y el combate a las pandillas eso lo parte de un tema mucho más grande que es el manejo de toda la seguridad de un país como ve usted la situación en este momento porque si bien las autoridades dicen que hay un progreso que ya no se tiene las cifras alarmantes de homicidios que se tenía a principios de año pero como ve usted la situación cual es su análisis del tema seguridad en general bueno mire yo creo que el señor el subispo hace una serie de declaraciones en estos días incluso en la homilía del 5 relacionado con esto no hay ninguna duda para mi que la iglesia siempre tiene una relación sumamente directa más que quizás que otras instituciones con el sentir de la gente eso hace entonces que sea importante aquellos elementos que el arzobispo lo señala y en sus declaraciones no habla solo por él habla de la iglesia de los obispos o sea que ahí hay un planteamiento y señala la preocupación por la seguridad es más dice que no lo considera tan exitoso los resultados de este plan de medidas extraordinarias si uno ve eso junto con declaraciones del procurador de derechos humanos en cuanto a problemas generados por este tipo de medidas así como otros analistas que dicen mire si aquí lo que ha pasado es que se ha militarizado la seguridad no es otra cosa entonces ese tipo de elementos acompañado de bueno es cierto el crimen los asesinatos han bajado casi a la mitad de lo que teníamos el año pasado pero los problemas de seguridad siguen estando y ahí es donde la gente espera creo yo mucho más de lo que hasta ahora ha sucedido el problema es que como ya hemos dicho muchas veces el tema de la seguridad o de la inseguridad y de la violencia que tenemos es muchísimo más complejo no es no es tan simple mire usted lo que significa una de las maras no digamos las demás pero además de la acción de las maras hay otro tipo de delincuencia como siempre es un tema complejo creo que lo están enfrentando hasta donde los recursos se los dan a la policía y a la fiscalía falta una etapa que es la participación ciudadana la ciudadanía debe de crearse debe de desarrollarse ciudadanía para contribuir a enfrentar el crimen eso todavía falta por desarrollarse no es fácil tiene sus peligros que la organización ciudadana se le quiera poner apellido y sea en beneficio de un partido político que en este caso no esto es lo mismo que el ejecutivo pero esa etapa digo es indispensable también para enfrentar esto me parece que estamos en una situación todavía empezando a ver algunos resultados todavía insatisfactorios pero creo que el beneficio de la duda de lo que se está haciendo o de la voluntad del gobierno de enfrentarlo creo que si existe Julio ¿cómo estuvo el tema el tema de la seguridad? más optimista Jorge que el arzobispo el arzobispo por lo menos me quedo con lo último que dijo Jorge la voluntad de querer hacer porque ya en la práctica en realidad hay mucho comentábamos a la entrada particularmente sufrí una situación muy particular que espero y ojalá que la fiscalía y la policía en realidad actúen porque no es la primera vez cuando tú ves que a personas dijéramos de alguna manera se señala mandan mensajes como una especie de amedrantamiento creo de que estamos entrando en una etapa difícil yo no quisiera creer ese lado no me cabe la menor duda de que en el tema de la delincuencia ha habido un nivel hacia la baja pero el tema de la delincuencia no solo estribe en la parte de los muertos el muertómetro sino hay otro tipo de delincuencia quizás la que golpea día a día aquella señora de la tiendita aquella señora que tiene su pan su ventecita en la esquina que tiene que pagar todos los días la popucera que tiene que estar esa es la que está dando yo ya no seguí viendo más despliegue territorial si solo era la cámara para que llegaran y miraban el despliegue y ya veo exactamente las mismas colonias hicieron a dar pintura a las paredes eso no es atacar la delincuencia la delincuencia hay que verla desde el punto de vista de la prevención de la represión y de la readaptación en el tema de la represión ha habido ciertos niveles en el tema de homicidios pero en este país hay extorsiones en este país hay robos todos los días hay inseguridad todos los días en el transporte colectivo por supuesto que si tú le preguntas a los ministros de seguridad al director de la policía a la fiscalía con seguridad con camioneta brindada es fácil te voy a decir todo está bien no vayan vayan en un bus allá a las 14 a la campanera a soyapango a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde como lo hacemos todos los que no tenemos eso y entonces la óptica te va a cambiar por supuesto que si tenés 10 o 12 de seguridad yo te puedo decir no, si todo está bien a mí nunca me ha pasado nada pues sí pero vas en una blindada con un seguidor atrás así cualquiera te puede hacer una buena imagen yo creo que este tema no es ni ideológico ni partidario aquí nos afecta a todos y habíamos dicho que en este avión el día que se cayera independientemente del asiento donde fueras te iba y yo no estoy viendo ya el acompañamiento que al principio vi porque dijimos que las medidas que estaba dando este gobierno y que las aplaudimos al principio han tendido a enfriarse en el tema de la represión se agotó se agotó ese tema ya no hay más o sea se han quedado dijéramos sin combustible para seguir hacia adelante y quiero terminar con esto el famoso consejo de seguridad que aquí tal vez nos puede dar dio recomendaciones no se han implicado y ese consejo lo que hacía era la legitimación nadie volvió a hablar aquí de estados de sitio focalizado nadie lo volvió a decir vayan a las colonias así que no lo estamos diciendo nosotros lo viven a diario la gente que ven el bus que la asaltan bueno ustedes cubrieron la noticia del último hecho que hubo que adentro del bus fallecieron tres y que avance puede decirse sobre esa manera bueno yo creo que hay que ponerlo en la dimensión que debe de hacer y en realidad y para terminar ojalá que las capturas o sea la efectividad de las medidas no se mide por la cantidad de gente capturada no por la cantidad de gente condenada ahí vamos a ver si funciona la fiscalía si funciona la policía y si funciona el órgano jurisdiccional cuando yo vea condenas es que en realidad es la culminación la cereza de todo un proceso de investigación Juan José cuando hablamos de combate a la criminalidad tenemos que hablar necesariamente del sistema judicial ayer el presidente de la corte decía de que los tribunales están saturados que las medidas extraordinarias que ha puesto el gobierno les han multiplicado el trabajo y que muchos tribunales ya no dan abasto ¿cómo ve usted el panorama? sobre todo por ejemplo con el trabajo del órgano judicial que forma una parte integral en la lucha contra la criminalidad en El Salvador no, efectivamente el aparato estatal en general el aparato público está rebasado frente a un fenómeno tan complejo y generalizado como es la violencia es que el problema de las pandillas no surgió ayer el problema de las pandillas tiene casi dos décadas de venir desarrollándose yo recuerdo que ya en la firma cuando se firmó el pacto de Copaz aquí en San Salvador Rubén Zamora en aquella ocasión señaló que ya el crimen estaba comenzando a desarrollarse y se nos iba a convertir en la siguiente plaga después de la guerra lo advirtió Rubén Zamora en esa ocasión estamos hablando de 1992 ¿qué pasa? el monstruo creció ahora lo que tenemos es un verdadero monstruo de múltiples cabezas y no se puede esperar que eso se resuelve con la vara mágica eso no desaparece es como una enfermedad que usted deja 20 años y no se la trata y de repente ya cuando se siente mal que ya siente que el problema es sistémico va al médico ¿qué le dice el médico? mire se puede curar pero el tratamiento es largo es doloroso y es caro ¿está dispuesto usted a un tratamiento largo en que por rato se va a sentir mal? no va a tener mejoría de entrada un tratamiento que duele y un tratamiento que requiere dinero vaya a conseguir pisto ¿por qué? porque no se curó a tiempo eso es lo que tenemos ahora no va a faltar nunca el charlatán que le va a decir no ver si ese volado se cura con esta pastillita de 25 centavos tomátela ahí se la van a enseñar en el bus vea no eso es lo que tenemos ahora por otra parte yo sí creo que tenemos un problema generalizado de delincuencia es que no solo hay crimen organizado a distintos niveles aquí hay estructuras muy profesionales que están operando y que tienen capacidad de golpear a la clase media a la clase media alta y ya van a llegar a la clase alta aquí hay estructuras complejas que son capaces de realizarle operaciones con altos niveles de profesionalismo y capacidad ¿y quién dice nada sobre eso? eso requiere otra capacidad investigativa ahora yo creo que lo mismo que le decimos a la asamblea legislativa que tanto la criticamos también digamos al poder judicial señores ustedes por el amor de Dios tienen el 6% del presupuesto de este país ¿cómo lo están gastando? si hay que crear más tribunales si hay que crear hay que poner más personal a trabajar hay que hacerlo pero no se puede porque cuando cuando le dicen mire que estamos sobresaturados y la culpa es del plan significa casi le están diciendo al gobierno no capture no haga nada porque ya mis jueces ya no hayan que hacer no yo creo que así como la sociedad civil ha venido señalando de manera muy certera muy sabia los problemas que hay a nivel de la asamblea legislativa creo que también tenemos que presionar al órgano judicial para que sea más eficiente en el uso de sus recursos para que realmente funcione es que mira este problema es tan grave y con esto cierro que si no hay coordinación interinstitucional no solo entre instituciones sino entre órganos fundamentales del estado no lo vamos a resolver si tenemos el órgano judicial moviéndose por otro lado la policía por otro lado la fiscalía por otro lado no vamos a resolver el problema se requiere de mucha coordinación institucional para poner estas instituciones al servicio de la sociedad y al servicio del país y combatir toda la forma de criminalidad vamos a hacer una pausa comercial pero les invitamos a que continúen con nosotros porque esta mañana estamos hablando de temas de país recuerde que El Salvador reinicia ya sus labores y vuelve el debate sobre temas de interés nacional ya regresamos gracias por continuar en sintonía de canal 12 esta mañana tenemos con nosotros un equipo de analistas y estamos hablando de entre otros temas del combate a la criminalidad ya vamos a hablar también sobre otros temas de país que se han quedado pendientes estábamos hablando sobre por ejemplo el trabajo del órgano judicial y su lucha contra la delincuencia como parte del combate a todo este fenómeno que se da en El Salvador hablábamos sobre la Corte Suprema de Justicia sobre el trabajo del órgano judicial el presidente de la corte decía ayer que bueno como todos sabemos la corte tiene el 6% del presupuesto general de la nación pero él decía que ellos no estaban preparados por ejemplo como para las medidas extraordinarias y decían que el 6% de la corte pues no se puede mover ese presupuesto decía porque han tenido que hacer ellos movilizaciones de dinero porque les ha tocado hacer gastos extras a raíz de las medidas extraordinarias como ven ustedes el debate que surge porque mucha gente le está pidiendo austeridad incluso a la Corte Suprema de Justicia ingeniero como ve usted la situación en medio de este panorama en el que hablamos de lucha contra la criminalidad pero también hablamos de austeridad y de un manejo más transparente de fondos en un órgano como el judicial yo le doy un consejo traigan a los sindicatos del sistema judicial esos líderes que han conseguido y el presidente de la corte dice el derecho adquirido un bono de 700 dólares ahora para todo el personal que son más de 9 mil 700 dólares en este mes recién pasado y mil en diciembre para cada uno me parece que es una cosa increíble fuera de que los mayores salarios para el personal de servicios motoristas etcétera son los más altos de todo el sistema de gobierno medidas a ver frente a situaciones extraordinarias se dice demandan medidas extraordinarias yo creo que hay que generar también opinión pública clara para decir la corte mire usted no puede seguir en este proceso de gastar el dinero en una serie de beneficios para un personal que uno se pregunta bueno hasta dónde merece y es eficiente en eso y el otro tema es la depuración del sistema de jueces porque recordemos que en nuestro sistema constitucional la libertad del juez y su independencia es casi absoluta pues absoluta en la práctica ¿por qué no entonces entrar a demandarle realmente una depuración de jueces y una reingeniería al sistema de tribunales? porque el gran problema es que hay tribunales con muy poco trabajo con muy poca demanda y otros sobresaturados los tribunales especiales que se crearon igual le dicen mira esto es sobresaturación el primer nivel del sistema judicial esos jueces simplemente son pasapapeles Julio es el abogado lo podrá decir mejor son simplemente pasapapeles no definen nada ni funcionan nada para mí debe de replantearse y hacerse una reingeniería del sistema judicial frente a esta situación delincuencial que tenemos es decir tienen que tomarse medidas extraordinarias tanto en la parte presupuestaria y el uso de los recursos como en toda la distribución del trabajo de los jueces y no digamos pues la depuración de los mismos creo que esa es una parte uno de los pilares que para enfrentar este tipo de problemas no se ha hecho todo lo que debió hacerse así como hay avances en el sistema de la policía no hay ninguna duda en el sistema de carcelario bueno toca entonces ahora ya atraso que se tiene en el sistema judicial y creo que hay que hacer ese esfuerzo y bueno le dije que trajeron los sindicatos porque buena parte de los responsables de lo que ahí pasa perdónenme es responsabilidad de los empleados del sistema judicial y en algunos casos casi por no decirlo abuso de algunos dirigentes que recuerda usted en el pasado llegaron a romper chapas a levantarle la mano a supuestos presidentes y resulta que el sindicato es el dueño del sistema judicial ¿cómo ves la situación Julio Valdivieso del órgano judicial y de todo este tema de la austeridad de la discusión sobre presupuestos que existe en este momento mira complicado yo entiendo el sentimiento nadie puede negar lo que está pasando en el órgano judicial cuando alguien me dice mira el sistema es corrupto yo digo miren algunos jueces no puedo aceptar que todo el sistema porque hay jueces muy honestos muy valientes que han echado creo que los más interesados en una depuración judicial deberían de ser precisamente esos jueces honestos porque por dos o tres jueces califican todo un sistema lo que pasa es es que aquí solo nos referimos al tema puramente de delincuencia al juez penal pero hay tanta maldad tanta corrupción en los demás jueces con jueces con criterios así creo yo y así resuelve creo que la corte haría muy pero muy saludable que esa sección de investigación profesional le dé todo el apoyo y que al final al juez se le resuelva porque hay un montón de casos ahí que están con una espada de democracia sobre el juez definenle la situación lamentablemente quienes tienen que dar el ejemplo en este país no lo hacen aquí nadie cumple nada aquí hay plazos establecidos y la gente no dice nada bueno si la misma corte suprema de justicia como máximo tribunal no cumplen los plazos para los cuales está siendo llamada que le puedes esperar a los jueces de menor inferior o sea tiene que haber una reingeniería y ojalá que toda la opinión pública empiece ya a hacer los análisis pertinentes porque aquí le ha tocado al órgano político por excelencia que es la asamblea toda la crítica y la aplaude la ciudadanía ¿por qué? porque estamos hartos y cansados de eso pidarte que se empiece a tocar ahora el rubro jurisdiccional ¿verdad? el rubro del ejecutivo yo creo de que si alguien ha aguantado el embate de la opinión pública de las redes sociales ha sido el órgano legislativo pero yo no he visto a ninguna organización de las que se atribuye en el tema civil ¿verdad? cuestionando ¿verdad? actuaciones del órgano jurisdiccional no lo veo no lo veo absolutamente nada y tiene tanta responsabilidad en el tema dijéramos penal porque quien administra todo lo que ha hecho la policía y la fiscalía son los jueces y es que ese es nuestro sistema mira Dios no lo permita a ninguno ni al televidente que esté escuchando que se vea involucrado en un tema judicial ¿qué aspira? un juez independiente un juez impancial un juez con agallas para poder enfrentar los embates sin embargo aquí hay de unos y de otros creo que la gran lucha que debemos de hacer no solo los abogados porque a mí me gustaría que las asociaciones de abogados que existen en este país se pronuncien que dejen de ser sobaleras ya de muchos de los actos que allá adentro se están cometiendo y empezar de una manera a poner el dedo en la llaga hay demasiados jueces buenos sanos para que por unos pocos se esté estildando todo un sistema judicial no me resisto yo a creer lo que debemos de hacer exhibámoslo digámoslo ustedes como medios de comunicación pero no solo vayan a los jueces penales deseen una vuelta por los jueces de los mercantil por los jueces de los civil pregúntenle al usuario si se sienten satisfechos o no yo ahora ameritaría un programa solo para hacer un análisis del tema y quiero terminar con esto el tema no solo es de dinero el tema es en realidad de voluntad de querer disminuir la mora te voy a decir los jueces aplican la ley y trabajan con base a la prueba por eso dije al principio del programa la prueba de fuego de este caso que acaba de presentar la fiscalía y la policía va a pasar cuando el juez que va a conocer de ese caso llegue a una sentencia o absolutoria o condenatoria y ahí vamos a saber si la prueba que dio estaba correcta si hubo la diligencia correcta o si en realidad fue un criterio porque muchos jueces muchos jueces bajo el sistema de la sana crítica verdad que es un sistema de valoración de prueba que se basa en el sentido común que muchas veces no es el más común de los sentidos verdad y el olfato que pueda tener resuelve y bajo ese criterio es que es mi sana crítica es mi criterio puesto en libertad también a una serie de personas que no merecen entonces yo creo que este es un llamado a todos los órganos este problema insisto no tiene color político este problema no tiene ideología nos afecta a todos y por lo tanto todos debemos de ser vigilantes en este proceso solo una cosa hay que tener en cuenta también que el crimen organizado y las maras tienen tal nivel de organización que llegan a amenazar al juez a establecerle al juez temores por su familia desde eso hasta compra hay que tener en cuenta entonces insisto la corte o el órgano judicial debe considerar todos esos aspectos también en cuanto a la seguridad misma de los jueces Juan José ¿cómo ve usted la situación en el caso del órgano judicial? mire yo creo de que todo el estado necesita de una revisión y de un proceso de reingeniería es que en general el estado no está funcionando bien mis amigos han señalado cosas que son reales del funcionamiento del sistema judicial pero si vamos a la asamblea vamos a encontrar otra situación si vamos al órgano ejecutivo igual si nos vamos al ministerio público igual necesitamos y parece muy ideal ya me va a decir Julio de que país me estás hablando pero en realidad eso es una necesidad una reingeniería general una revisión de todas las funciones del estado para volverlo eficiente para volverlo honesto para volverlo eficaz en ese sentido tiene lógica una política de austeridad porque cuando se habla de política de austeridad por lo general es un show mediático más en el que lo que hacen es quitarle la resma de papel al que está abajo quitarle el lapicero al que está abajo quitarle el papel higiénico pero los que están arriba siguen igualitos además una política de austeridad a mi juicio tiene que tener cinco características básicas si se quiere realmente entrar en el marco de una reingeniería en primer lugar tiene que ser consensuada hay que hacer un esfuerzo interinstitucional de todos los órganos del estado esta no puede ser una disposición solo presidencial tiene que juntar al menos a los tres presidentes de los órganos del estado y a las cabezas del ministerio público a resolver primero segundo tiene que ser integral tiene que abarcar a los de abajo y a los de arriba nadie puede decir yo me quedo fuera de la política de austeridad en tercer lugar tiene que ser en base a prioridades no es que la política de austeridad no es chuchería no es tacañería sino que es orientar los recursos en forma eficiente eficaz y honesta hacia aquellas cosas que son necesarias en este país no es solo ahorrar pisto o quitar pisto no es que seguridad necesita educación necesita salud necesita generar clima de inversión requiere recursos ahí es donde debemos de enfocar el punto y eso es prioridad en tercer lugar tiene que tener mecanismos de evaluación una política no sirve si no se está evaluando como van sus metas y como va su funcionamiento y en quinto lugar requiere de que sea permanente siempre hemos tenido la idea de que las políticas de austeridad son para las épocas de vaca flacas debe de ser permanente en tiempo de vacas flacas y vacas gordas porque lo que se administra es dinero sagrado es dinero del pueblo es dinero de todos los salvadoreños y especialmente de los pobres y de las clases medias que son los que mantienen al estado porque el estado no lo están manteniendo los de arriba los grandes poderosos está demostrado en múltiples estudios que no pagan ni siquiera el 5% de sus inmensas ganancias el estado lo estamos sosteniendo de la clase media para abajo entonces se tiene ese dinero tenemos que ser honestos los políticos tienen que ser los funcionarios tienen que ser eficientes y eficaces de manera permanente hayan vacas flacas o hayan vacas gordas eso en concreto se tiene que rediseñar en el marco de una reingeniería del estado debería de ser incluso el pacto fiscal parte de este esfuerzo porque se está hablando de pacto fiscal pero no se está entrando a ver a fondo el rol del estado y sus nuevas funciones cuando hablamos de austeridad y hablamos de la necesidad que tiene el dinero de fondos bueno sale a la luz todo lo que ha pasado con las resoluciones de la sala de lo constitucional lo que pasó con los 900 millones de dólares que se declararon inconstitucionales el gobierno sigue hablando de que necesita dinero y que la situación es urgente de hecho se tiene una petición de 1200 millones de dólares en bonos en la asamblea legislativa una petición que se hizo en febrero pero que hasta ahora no ha tenido mayor avance como ve ingeniero usted de la situación de la situación fiscal si pasado el periodo de vacaciones parece de que a todo el mundo se le olvidó ya nadie más habló del tema pero obviamente pasada esa pausa tenemos que retomar la discusión de estas situaciones que se están discutiendo en la asamblea legislativa y ya hablábamos de la necesidad de austeridad pero como ve usted por ejemplo el problema fiscal en este momento que ya viene pues para el gobierno ya dice que es apremiante y que incluso se habla de una posible situación de impago que se podía caer si no se tienen los fondos necesarios como ve usted la situación en este momento del ejecutivo y de las necesidades que está manifestando que tiene bueno si analizamos la coyuntura ese es en este momento el tema más importante y más grave no solo para el gobierno para todo mundo porque si el gobierno como ya está pasando se le hace difícil pagar a sus proveedores a tiempo eso afecta a otras personas y esa es una cadena porque si a usted no le pagan ahora el salario a tiempo usted no puede pagar el arrendamiento de su casa a tiempo ese señor que arrendaba su casa tiene que hacer otros pagos y ya no los puede hacer etc en este momento ese es el principal problema para mí ya tocamos fondo es decir el agua la tiene el gobierno allá arriba de la nariz como se dice y tiene por fuerza el gobierno que es lo mismo que el partido porque en El Salvador partido y gobierno es la misma cosa definitivamente que sentarse a un proceso de negociación ¿con quién? pues con la otra fuerza que es la que le tiene los 56 votos para el sistema fiscal de préstamos y lo demás no hay ninguna duda entonces que el gobierno sabemos que ha iniciado conversaciones esas tienen que concretarse en lo que llamamos pacto fiscal que implica también una ley de disciplina fiscal pero es insuficiente el uso de los recursos bueno pero el tema de fiscal siempre es de ingresos y de egresos hablemos de los ingresos cuáles son las fuentes para que el estado se recupere eso va a implicar revisión del sistema impositivo no hay ninguna duda de que aquellos que en Hacienda en la Comisión de Hacienda y yo fui uno de ellos me opuse a que existiera IVA diferenciado porque eso te abre portones y saguanes para elevación hoy no hay duda de que ya se hace indispensable el que cierto tipo de bienes paguen mucho más IVA que otro tipo de bienes eso contribuye a parar el consumismo en que nos hemos metido pero además le da recursos al estado no hay ninguna duda que el impuesto al patrimonio se hace indispensable volverlo a colocar a pesar de que se dijo mire es difícil su administración y los recursos no son muy buenos el tema de que un terreno adquiere plusvalía por la inversión en infraestructura usted tiene esos cañales hay que hacer el tepeque eso costaba que 10 mil pesos manzana pregunte ahora y cuesta 50 mil dólares la manzana y esas ganancias y esas y esas ganancias a quien le quedaron y por qué se obtuvo ese beneficio pues por la carretera ¿se quién las pagó? usted y yo y todos los que nos están viendo entonces se necesita una nueva orientación impositiva siempre el que gana más debe pagar más esa parte no hay ninguna duda que tiene que ver con el predial y otras cosas más y luego de gasto aquí ya se ha dicho es indispensable hacer eficiente el uso de los recursos eso implica afectar los beneficios sociales de algunas medidas que se han tomado definitivamente que no pero no hay ninguna duda que usted no puede seguir dando beneficios sociales sin tenerle financiamiento adecuado lo hacían antes en Venezuela sí pero porque tenía petróleo en Ecuador lo hacías también igual pero en este momento entonces esa parte creo que es indispensable mire hemos tocado fondo el Fondo Monetario Internacional ha hecho un excelente diagnóstico y una serie de propuestas ahora no le queda más que al FMLN de arena sentarse como ciudadanos a pensar en el país y no en el partido político o en las próximas elecciones tengo que hacer una nueva pausa comercial el ingeniero Villacorta también se tiene que retirar nosotros le agradecemos ingeniero que haya venido a ser parte del equipo de analistas y siempre estamos a la orden de ustedes siempre antes de que te vas a felicitar por el optimismo de Jorge lo admiro ese optimismo con que nos han inyectado en esta pues yo creo que sí porque si no de tanto pesimismo no me lleva yo muchísimas gracias muy amable gracias vamos a la pausa ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy los más ricos con los mejores ingredientes están esperándote toda la semana con los daily special podrás comer tu especialidad favorita por solo 2 dólares tuna salad full ham vegetariano pollo teriyaki deliciosas alternativas por solo 2 dólares los más ricos para tener una semana con sabor submarine factory lo fabricamos a tu gusto Tigo te trae Netflix gratis por 3 meses al contratar o renovar tus servicios residenciales o planes postpago Smart ilimitados visita tus siendas Tigo Tigo Hechos te informa más seguimos innovando y a la vanguardia ahora con contenido exclusivo para nuestros seguidores en Facebook de 4 a 4 10 de la tarde un espacio informativo para usted que nos ha convertido en el noticiero con más seguidores nos encuentras como Noticiero Hechos en Facebook Hechos te informa más Acción 12 No odias navegar Puedo aprender Nick Lo lamento Libby Y si tuviera agallas me hubiera suicidado pero trataba de protegerlos por eso pedí el seguro de vida Double Jeopardy Sábado 8 de la noche Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM esta mañana estamos hablando sobre diversos temas que se quedaron en pausa por el periodo agostino por el periodo de vacaciones el país retoma las actividades hoy y por lo tanto regresa el debate sobre estos temas que estaban ahí hablábamos sobre la situación fiscal del gobierno hablábamos sobre la necesidad de fondos ¿Cómo ves tú Julio la situación? Bueno mira primero esto era una muerte anunciada normalmente el problema no solo surge en este gobierno el tema dijéramos fiscal este lo agravó más pero no es que surja en este tema aquí escuchabas a Jorge el tema del principio de justicia tributaria la necesidad de imponer nuevos tributos yo antes de hablar de los impuestos hablemos de la vía del gasto porque de nada te va a servir que pongas los impuestos que querrás poner si no paras el despilfarro la mala administración y el derroche de recursos así tengas el dinero que tengas no lo vas a parar a mí me llama poderosamente la atención el por qué no se toma una medida tan radical cuando el presidente de la república ha dado muestras de austeridad él llamó incitó dijo pero ni sus propios ministros le han querido cumplir dijéramos este tema de austeridad pero ha dicho y él debería de coordinar este tema con los demás órganos de estado ¿cómo te explica vos que todavía se sigan hablando de vehículos todoterrenos seguidores para toda esta gente cuando el país se está pasando por la época mala desde donde hay que apretarse el cinturón entonces hablar todavía todavía de impuestos creo que es muy temerario ¿verdad? hablemos primero los ingresos que tiene cuántos ingresos tiene este país y en concepto de que ataquemos la ilusión ataquemos la evasión fiscal ok resolvemos el problema dijéramos de ingresos pero si esto no va aparejado con una política de gasto de austeridad así pongas los impuestos que pongas nunca vas a esto para para que la población no puede tender gastar más de lo que ingresas ese es básicamente la administración pública casi en un lenguaje sencillo y lógicamente tiene que haber una ley de austeridad fiscal esto no puede servir si la gran ventaja que ha tenido el FMLN es que no tiene oposición ¿verdad? arena no lo veo yo con esa oposición no negativa no con una posición constructiva propositiva contándole las costillas como debe como debe de ser pero hay ciertas señales que no no me agradan no me permiten porque la oposición no solo debe de ser decir no por decir no la oposición tiene que decirle mire si usted quiere esto le voy a dar esto Jorge dice mire se tiene que sentar el FMLN y arena dudo difícil y sobre todo que de aquí a diciembre pueden hacer cualquier cosa porque de enero para allá entras en un año preelectoral que ya no van a haber cambios sería como dice un gran filósofo por ahí es un suicidio político si se quieren hacer cambios que vayan a tratar de poner IVA el próximo año diferenciado la ciudadanía tiene que estar atenta que este año si se quieren hacer situaciones va a ser este año el otro lo veo imposible y no vislumbro no vislumbro sentado al frente y arena por una base sencilla no puede excluir a los demás partidos por el tema de gobernabilidad si se sienta con arena bajo el concepto dijéramos de un plan de país ajá y los otros partidos que son con los que le suman el 43 ¿qué crees que le van a decir? entonces veo complicado el panorama político ojalá ojalá como dice Jorge de verdad que espera verlo sentado ese optimismo yo lo he visto en Ataco la foto y se sentaron todos firmaron incluso los papeles entonces creo que ese show mediático que se tiene en realidad los debe llamar a una profunda reflexión de que el país lo están desbocando y que si no hay en realidad una unidad política no para dijéramos salir agarraditos de la mano no, no es eso no es eso pero si creo que temas de nación como la delincuencia como la economía la inversión si amerita un segundo gran acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y digo todas las fuerzas políticas no solo me refiero a los dos partidos me refiero a todas las fuerzas políticas incluyendo a las que no están representadas en el Estado porque esa interpartidaria que tienen bajo el concepto de que solo son los que tienen representación parlamentaria es un error y un error muy fuerte porque están excluyendo a un montón de sectores y de partidos que no están representados en la Asamblea pero que pueden aportar mucho Juan José ¿cómo ve usted la situación? si bien al gobierno se le han cuestionado porque dicen los análisis que se hacen desde la derecha por ejemplo de que este es el gobierno que más fondos ha tenido pero que también es el que más problemas está teniendo a nivel fiscal ¿cómo ve usted la situación? ¿cómo ve el panorama para El Salvador? yo creo que el tráfico vehicular nos enlazamos con Azucena Sandoval buenos días Azucena adelante con tu reporte hola muy buenos días Célida buenos días también a todos los compañeros información del tráfico ya lo decías tú en esta oportunidad nos hemos trasladado en las cercanías del monumento al divino salvador del mundo para que usted pueda ver primero las imágenes o el tráfico que viene desde Constitución y que va buscando incorporarse ya sea al de donde el Masperrer o de igual manera va a buscar la manual Enrique Araujo tráfico vehicular en esta zona es mucha precaución aquí donde deben de hacer un alto pero también aquí es donde las unidades del transporte público hacen una parada indebida justamente ahí cerca de esos árboles en donde están ya unas personas los buses hacen esta parada indebida hay elementos de tránsito pero están un poco más abajo justamente en la parada que es reglamentaria no así en este punto donde estamos ubicados mucha precaución para los amigos que vienen conduciendo desde el Constitución porque justamente en esa vuelta es donde hacen la parada de buses las unidades de transporte el tráfico que viene desde la Alameda Roosevelt a esta hora de la mañana relativamente fluido recordémonos que justamente en el semáforo en donde se paraliza pero esto es por el semáforo de recortarle nuevamente a todos los amigos conductores que circulan a esta hora justamente por este punto que elementos de tránsito están en este lugar para regular que todo el automovilista que todo conductor de transporte público todo el conductor lleve o permanezca en regla todos sus documentos que porte justamente el carnet que lo acredita como motorista de las unidades de transporte este carnet que es entregado por el viceministerio de transporte y está el tráfico lo repito esto es en las cercanías del monumento al divino salvador del mundo relativamente fluido compañeros y bueno en efecto Azucena el panorama es completamente diferente lo estamos observando durante la temporada de vacaciones la semana pasada que completamente fluido bueno en esta oportunidad no se ve un congestionamiento pesado pero si ya se nota la diferencia pues muchas personas desde muy temprano trasladándose hacia sus lugares de trabajo y por supuesto también a los centros de estudio que por cierto este día inician las clases también en diferentes universidades inician una nueva temporada de ciclo unos retoman el ciclo y por lo menos ahí en la universidad de el salvador también comienzan esta nueva etapa de estudios así que muchísimas gracias por reportarnos el tráfico vehicular desde el divino salvador del mundo la plaza salvador del mundo que es tan icónico monumento de nuestro país gracias compañeros estamos pendientes para los que trabajan duro llegó el nuevo diésel bajo en azufre Texaco Conte Gronde Texaco 80 años en el salvador y seguimos brillando presenta vamos a establecer contacto con Néstor Hernández que nos tiene más información sobre el tráfico esta vez desde la avenida Bernal Néstor un gusto saludarte nuevamente Manuel compañeros en el estudio estamos ya sobre la avenida Bernal acá para mostrarles el reporte del tráfico vehicular sabemos que está muy congestionado a esta hora de la mañana son las 7 de con 53 minutos y bastante complicado a esta hora sobre todo buscando desde la zona de mexicanos buscando ya sobre todo la zona sur del área metropolitana pero en este momento vamos a mostrarles también otra arteria vamos a intentar cruzar desde la calle Santa Teresa buscando hacia el boulevard universitario para que tengan un panorama de cómo se encuentra a esta hora el tráfico así que lo vamos a dejar en estos momentos con Gerardo Borja y con Ever Avalos en la unidad motorizada de Canal 12 bueno definitivamente si está complicado en esta zona que se encuentran nuestros compañeros vamos a ver más adelante también cómo está la hora ya es algo bastante crucial ya empieza a influir mucho y en medida también se va acercando ya a las 8 de la mañana que muchas personas entran 8, 8 y media también se va complicando de hecho como ya Lorena mencionaba antes muchos colegios inician y también hay colegios que a esta hora pues están entrando o que ya los padres van terminando de dejarlos en las instalaciones así que hay que tomar en cuenta eso si se espera transitar por esta vía se está desplazando también en el sector Gerardo Borja Gerardo ¿qué datos nos proporcionas? cuidado con el bus Gerardo hola Manuel muy buenas días pues como puede estar en las imágenes siempre los señores de pulseros haciendo tirajes invadiendo carriles como siempre pero igual en el tema de tráfico les estamos mostrando como se encuentra a esta hora de la mañana sobre el boulevard universitario en las cercanías del hospital militar Manuel en el sentido siempre buscando la universidad nacional bueno tráfico ya de día lunes tráfico de día normal de trabajo y por esa situación creo yo que todos debemos retomar nuestra actividad y tomar en cuenta el tiempo que nos toma desplazarnos de un punto hacia otro en San Salvador y en La Libertad que son bueno los dos departamentos quizás que más tráfico registran Gerardo la verdad como tú ya lo decías estamos en un día lunes y el tráfico ya vuelve toda la normalidad ya comienza a haber un poco más de carga vehicular conforme a lo que va de la semana si bueno Gerardo se va acercando ahí está justo en la avenida Izalco si no me equivoco ya para integrarse a la entrada de economía de la universidad de El Salvador estamos comentándoles que este día comienzan un nuevo ciclo una nueva jornada todos estos jóvenes que ya están retomando sus labores universitarias así que bueno hay que tener en cuenta esta información porque seguro habrá más congestionamiento o más tráfico de peatones bastante complicado veíamos ahí en la avenida Bernal en los cuatro seguramente en los cuatro sentidos de ese semáforo que siempre reporta tráfico vehicular así que hay que tomar en cuenta esta información para hacer planes para no salir apresurado para evitar también cualquier congestionamiento y sobre todo para llegar bien sanos y salvos a nuestro destino así que bueno Gerardo todo normal por esa zona siempre se debe ese tipo de movimiento a esta hora definitivamente todos se encuentran bastante normal sin complicaciones de accidentes o algo para lo normal pues solo reportando el tráfico que definitivamente hay una carga vehicular bastante bastante fuerte que era más o menos lo que estábamos esperando para este lunes inicio de semana laboral y bueno reincorporándonos ya de un fin de semana a largo de un fin de semana de vacación así que muchas gracias Gerardo por el reporte buen día para ti Bueno y continuamos con más noticias en este día lunes de reinicio de labores las fiestas patronales de San Salvador finalizaron con la Santa Misa vamos a continuación a ver cuál era el ambiente que se vivió ahí en la Catedral Metropolitana Como parte de la festividad en honor al Divino Salvador del mundo se celebró la Eucaristía Solemne de la transfiguración del Señor Frente Catedral Metropolitana Para nosotros es el evento litúrgico más importante del año y no solo para la arquidiócesis sino que para todo el país por eso verán ustedes como la conferencia en pleno está presente el Señor renuncio apostólico y lo más importante ustedes todas las personas Para la Iglesia Católica las fiestas patronales deben ser punto de inflexión para buscar la unión y solucionar los problemas que aquejan al país Es una fiesta linda donde todos nosotros no solamente de la capital sino de todo el país nos sentimos hijos y hermanos de Jesús el Salvador del mundo Con mucha devoción cientos de feligreses llegaron para hacer sus peticiones al creador la mayoría enfocadas en la paz para un país marcado por la violencia en los últimos años Hoy salí de trabajar a las 7 de la mañana y la fe es la que me mueve porque sin la fe uno no es nada y gracias al Señor pues aquí estoy y voy a seguir incluso en la noche tengo misa voy a ir con devoción porque siento que el Señor es el que me mueve ¿Qué le parece el mensaje de paz que ha tratado de enviar la Iglesia Católica por medio de esta celebración? Me parece bien creo que debemos entenderlo todo el mensaje que ha dado el Monseñor sería bueno que todos lo entendíamos Con la comunión y bendición de las autoridades de la Iglesia Católica tuvieron su punto final las fiestas patronales 2016 en San Salvador Con imágenes de Ricardo Tobar este es un reporte de Néstor Hernández Y bueno por su parte las autoridades de la Alcaldía de San Salvador se mostraron satisfechas por la convocatoria lograda en los parques de diversiones ellos aseguran que la población asistió en cifras positivas debido a los planes de seguridad implementados El Salvador efectivamente ha cumplido con sus expectativas más de un millón y medio de personas han visitado las distintas actividades que hemos realizado las festividades han sido masivas la familia se ha abocado a ellas es importante destacar que ha sido el objetivo de la Alcaldía de San Salvador recuperar el sentido familiar de esta fiesta y nosotros lo estamos logrando a través de las distintas actividades Y también el último día de las vacaciones el campo de la Feria lució abarrotado por los capitalinos que deseaban disfrutar de los juegos mecánicos los dulces y por supuesto los platillos propios de esta temporada veamos más con nuestro compañero Julio Guevara La población lo sabía último día de fiestas patronales y era para vivirlo al máximo Desde temprano el campo de la Feria lució abarrotado Los padres de familia directo en las ruedas para niños a Edenilson ya no le luce subirse al gusanito pero lo hizo por su pequeña ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido los festejos capitalinos? Bien, gracias a Dios mire, todo tranquilo ¿Qué ha hecho acá en el campo de la Feria aparte de subirse a las ruedas? Comer elote papa todo ahí bien, gracias a Dios Mientras tanto a un costado de las ruedas este grupo de jóvenes probó suerte jugando lotería y los que dicen ser valientes como era de esperar desafiaron los juegos extremos eso sí más de alguno amanecerá con recuerdos por los golpes ¿Qué le ha parecido? Pues se ve muy bien muy bien bastante bien bien organizado todo bien ordenado está bonito felicitamos al alcalde Nayib Bukele porque ha organizado bien la fiesta ¿Y tú a sacarle dinero a papá para las ruedas? Acá va ¿A cuál le pensás? Ahorita nos vamos a ir ahí a la montaña rusa Fue el ambiente que por ocho días permitieron vivir las fiestas patronales de San Salvador Con imágenes de Alfredo López informó Julio Guevara Bueno y aparte de la feria muchas familias aprovecharon las vacaciones para visitar las playas de nuestro país veamos a continuación cómo estuvo el ambiente en la Costa del Sol Descansando en hamaca Bien, descansadito descansadito sí, tranquilo O en la arena La idea era aprovechar los últimos días de la vacación Doña Rita Franco llegó con sus tres hijos a disfrutar de las olas y la arena Aprovechando los últimos días con los niños porque ellos son entusiasmados a venir a vacacionar no tenía pensado pero como ellos querían venir me dice como había una excursión para acá no venimos por acá Es la Costa del Sol en el departamento de La Paz uno de los destinos más visitados por los turistas pero no todo fue distracción las autoridades también verificaron las condiciones en que los comerciantes preparan los alimentos Los cuerpos de socorro y elementos de la Policía Nacional Civil estuvieron a cargo de la seguridad de los visitantes En la zona tuvieron presencia por aire y por tierra Con imágenes de Israel Cortés este es un informe de Rosa Morataya Bueno ya finalizaron las fiestas en San Salvador pero comienzan ahora en Mexicanos Este domingo arrancaron los festejos patronales en honor a su patrona Nuestra Señora de la Asunción El periodista Julio Guevara nos tiene los detalles Adelante Julio Derroche de Alegría Se encendió la luz verde que dio paso a las fiestas patronales de mexicanos El colorido y tradicional desfile del Correo fue el inicio de los festejos en honor a Nuestra Señora de la Asunción Para cada uno de estos días tenemos una serie de actividades que esperamos sea el deleite de todos los mexicanenses que tanto merecen Carrosas con bellas señoritas Bandas de paz Y personajes mitológicos que hasta hicieron bailar a los habitantes Pusieron el toque especial al inicio de ocho días de pura celebración Pues les invito a todos a que vengan a ver las fiestas patronales de mexicanos ¿Qué habrá de bueno en la fiesta de mexicanos? Pues las ruedas los dulces y las carrozas que salen La población disfrutó Aún más cuando las preciosas reinas lanzaban dulces Eran momentos de alboroto total Se tiene planificada una serie de actividades no solo en el centro de la ciudad Colonias, barrios y zonas rurales serán protagonistas Hasta el último rincón se implementará un fuerte dispositivo de seguridad 265 policías no permitirán que nada opaque la fiesta Tenemos una combinación de esfuerzo con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil y el plan de seguridad inicia este día y finaliza el siguiente domingo con un carnaval Las fiestas patronales de mexicanos finalizarán el domingo 14 de agosto Una opción Si usted busca pasar momentos alegres Con imágenes de Alfredo López informó Julio Guevara Nos trasladamos nuevamente a la zona costera para mostrarles cómo vivieron el último día de vacaciones en las playas de la Libertad Es el momento en que guardavidas rescataron a dos vacacionistas en la playa El Mahagual jóvenes que se llevaron el susto de sus vidas Se acaba de realizar lo que es dos rescates profundos en el sector poniente de la playa El Mahagual Aparentemente son personas que andan a veces bajo efectos de alcohol o a veces lo que es la negligencia de parte de los turistas Mientras tanto en otro sector de la costa en la playa El Tunco personas que sí acataron las recomendaciones de las autoridades disfrutaron a lo grande Y los comerciantes sacaban provecho a los últimos días del feriado ofreciendo sus productos Gracias a Dios han estado bien bonito las vacaciones para mí porque ha vendido todos los días y ya era mi poquito Nuevamente las playas salvadoreñas fueron el punto de encuentro para nacionales y también extranjeros Tenemos ya una semana creo que vamos a estar como dos semanas algo así una semana y media People muy bien Sí Y el surf perfecto Se trata de un periodo para recargar energías la otra semana será para retomar las actividades cotidianas Con imágenes de Israel Cortés informó Gracias por continuar informándose con nosotros Multiplica el amor Multiplica sus posibilidades con MoneyGram y red de cooperativas FedeCases Tú puedes apoyar a los tuyos no importa lo lejos que estés Enviar y recibir dinero con MoneyGram es fácil seguro y les llega en 10 minutos Ya lo sabes Envía y recibe dinero con MoneyGram en la red de cooperativas FedeCases MoneyGram acercándote más Bueno nosotros vamos a enlazar a continuación con nuestra compañera Marcela Rivera quien a esta hora tiene un importante informe para nosotros Marcela un gusto verte trasladamos la señal contigo Claro que sí compañeros me he trasladado hacia la Plaza México porque desde acá se tiene un amplio panorama de cómo están las diferentes arterias en la calle Cici Miles que a inicio de esta emisión les anunciábamos de que ya fue habilitado el paso vehicular solamente para los carros livianos en ese sector la mayoría de las unidades de transporte colectivo están circulando sobre la 33 avenida norte es decir que los que vienen de la Alameda Juan Pablo II tienen que incorporarse hacia este redondel para luego ir hacia la calle Gabriela Mistral y salir por el Boulevard Los Héroes acá también están los policías de tránsito en los diferentes puntos uno de ellos es en intersección del Boulevard Los Héroes con la calle Cici Miles acá en las inmediaciones de esta Plaza México y también están ubicados en la calle Gabriela Mistral para evitar que suceda algún tipo de inconvenientes hace unos minutos también veíamos que algunos de los autobuses también estaban circulando sobre la calle Cici Miles sin embargo ya fueron los que no deben de estar transitados por esta arteria por el peligro que aún permanece en esta vía por los daños a la bóveda y bueno compañeros este es parte del panorama de las inmediaciones de la Plaza México Gracias Marcela por el reporte Increíble siempre la selección de fútbol playa sorprendiéndonos y llenando de muchas alegrías la verdad Así llegamos al final de esta emisión de Hechos AM Gracias por haber estado con nosotros Por supuesto que les invitamos a que nos sintonicen mañana siempre a las 5.30 de la mañana Feliz inicio de semana